Ponemos en conocimiento que todos los bomberos voluntarios de todo el país estamos en estado de alerta y movilización. Reclamamos por nuestros derechos ante el Estado para que se nos pague lo que nos adeuda y que no se modifique la ley 25.054. Y que en reunión de mesa ejecutiva ampliada realizada el jueves 19 de julio se ha decidido realizar un abrazo simbólico al Congreso de la Nación y un toque de sirena durante un minuto en todos los cuarteles de bomberos voluntarios de la República Argentina para el próximo jueves 2 de agosto a las 10 y media. De esta manera queremos manifestar el riesgo en que están nuestras asociaciones de bomberos voluntarios, poniendo en peligro la prestación de servicio a toda la comunidad. 43.000 bomberos en todo el país. Solo pedimos que no nos abandonen.